Vacas en el camino Oh dios, mira Oh dios, mira Esto es lo más pintoresco Está corriendo ahí tío El pastor corriendo Ya están Ordenados otra vez Me cago en la puta tío Atención Tenemos vacas Que nos impiden el paso Qué graciosillos Ahí están las vacas ¡Qué trabajo más duro! Cursa No, tú no, la cámara Aquí es, Rianca Rianca ¡No sube! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! Volem fer-li una carretera Y lo tombaren Sa casa De la figuera Y la parra De la forza y el taronger Sí ¡Dios! ¿Qué es esa máquina? Donde el sol cada mañana brille más Borjará mi destino O estáis bendiciendo Yo no he venido, señor A ver A ver ¡Esto ha sido! ¡Fabuloso! En serio, vamos a la jugada Negociando gasolina Negociando gasolina Para este amanecer Ya voy Voy buscando la basura Unos labios que me digan Esta noche quédate Y habrá luz ¡Madrid! Está grabando ya Queridos telespectadores Estamos en un túnel Seguro que no se va a ver Estamos en un túnel Y creemos que a la salida Puede estar El señor Matterhorn Alias Cervino Así que Seguimos en el túnel Corazón y espalpitando No se va a ver No se va a ver A ver, a ver Vamos, señor Matterhorn No se ve ¡Hala! Y eso no es nada Hemos visto cascadas que de un y dos Hace mucho calor Pero si se saca la mano por la ventana Te congelas Hace calor Pero te congelas Estamos en Tash Hemos venido aquí porque No se puede ir a hacer más que en coche Hay que coger un tren Pero hemos aparcado en un parking Un tanto extraño Con gente un tanto extraña Que nos han ofrecido el parking Y el trayecto por carretera Hasta hacer más a meta de precio Con lo cual, confiamos en llegar vivas Y os iremos contando más A través de la ventana Cuando veamos El Matterhorn Como el del Toblerone de verdad Y como el de las películas ¡Mira! La Paramount, ¿eh? Sí, la Paramount Pero ahora vamos a buscar una plaza En la que se vea mejor Así que conectamos con vosotros En un ratito Y mientras Os dejamos con el compost Estamos en Germán En el baño Laura está cegando Y hemos descubierto La máquina perfecta Para secar los platos Vicente es para secar las manos, Piro Para descぁ V Quéotidá Huracán Señores prar Es verdad Vamos a encontrar una para casa ¿Sí? выпinner Ostia ¿Ostia? Para secar la ropa, tío querida audiencia estamos en el matter hall por fin hemos hecho millones de fotomontajes aquí estamos una tableta de toblerone y ahora pueden observar el singular parecido y exactitud del pico materjón y el toblerone es surrealista estamos en una furgoneta donde todo el mundo habla español amigos hola Acabamos de descubrir que ese es el puerto que teníamos que subir, ahí está, el puerto, el clube de Borrascosa, en su vida. Andrea no subo. No era lo que se enseñaba antes, es el rayo. Sí. Jurcapaz, hay 28 kilómetros. No, no, no. ¿Eh? Pero es que mira eso. Ya, yo creo que eso es peor. Eso es mucho peor. Joder, tío. No, es que mira las cascadas, es que estamos en el culo jufrado, tío. En el culo del mundo, o sea. Me cago en la puta, chaval. Allá que vamos, eh. Es que flipa con la niebla esa, tío. Flipa. Y la subidita de la niebla. Tú mira para adelante. Madre mía, se me sale el corazón por la boca. ¡Señor! Oh, el Matterhorn. Estúpida, adelante. Yo lo grabo y no me ves. Madre mía, estamos llegando a lo más alto del mundo. En un coche del año 99. 156.000 kilómetros. Gasolina 95. Pero es que estamos to crazy. Mira, te la pongo a tomar loca. Te alimentas tu euforia también, tú, chaval. Estoy histérica, eh. Igüero, quiero, ay. Quire. Quire... Te ayuda, guento.